Nueva, nueva reacción Si, estoy un poco Sensible Acabo de ver algunos videos brutales Que me hicieron Terriblemente Bueno, Juan nos mandó Una nueva recomendación El Perú nació Serrano Gaitán Castro Así que urgentemente vamos a ver El video que nos mandó Juan Juan te mandamos un fuerte beso, abrazo Espero que estés bien y estés suscrito Les invito a todos a suscribirse Así que Alguien sabe tocar eso Les presento Mi sueño Ese es mi sueño Uy, que buen sonido No les pasa que Escuchen este tipo de canción Y los calma O solamente me suceda a mí No, yo creo que A varias personas Debe pasar lo mismo Díganme que no estoy solo ¿A qué se refiere cuando dice Titicaca es el El que comparte en Bolivia, ¿no? Pues está El Perú se hizo grande Por los caminos que el chastro unió País, recetas y cumbres Ríos y lagos y selvas Haciendo a las arenas Más allá de las donteras Del mar de Tarnir Tundes El Perú se hizo grande El Perú se hizo grande Vamos a ponerme nuestro switcher Ahora sí Si ustedes me aceptan Como peruano Prometo no enfraudarlos, chicos Les prometo Llevar el nombre del Perú En alto Les juro que me calma Ojalá algún día pueda recorrer todo eso Les presento Mi sueño Si alguien me quiere llevar Voy a trabajar duro Yo necesito no irme de esta vida Sin conocer el Machu Picchu Y si se suscriban Me están ayudando mucho Y si comparten Me están ayudando al doble Así que por favor Les pido Les imploro Me ayudaría muchísimo El Perú El Perú Se hizo grande El Perú Hoy es eterno Como que Parece como un himno nacional Hablando del himno nacional ¿Le gustaría ver una reacción de su himno nacional? Déjenme en los comentarios O en Instagram Abajo en la descripción está mi Instagram Me gustaría conocer cómo es su himno ¿Cómo será, no? No, en serio Sí, me gustaría conocer cómo es su himno ¿Qué dice? Al ritmo Porque no todos tenemos el mismo himno Algunos son más Más rápidos Algunos son más lentos Algunos son Tienen más estilos de balada Otros más sentimientos Otros más Como Guerrero Literal Y esto me pareció como un himno Y literalmente me gustaría saber cómo es su himno Así que déjenme en los comentarios Link O en Instagram Puedes mandarme Ya sea Owen O en mi Instagram personal Pueden dejarme ahí Seguramente hay cantantes que cantaron El himno Busquen el mejor Decídanlo ustedes Y me encantaría que me enseñen su himno Me fascinaría En serio Nada Esta reacción Encantado Gracias por compartir De nuevo Suscribanse Me ayudó muchísimo Y vamos a tratar Yo sé que lo voy a lograr Yo lo sé Voy a ir a conocer al Machu Picchu Estoy seguro Y ustedes me van a ayudar ¿Escucharon? Los retaba Suscríbanse 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 a todos Agápenlo en el celular de la tía A la abuela Suscríbanse Suscríbanse en todos Compartan 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 Este video Porque si no 10 años Mala suerte Él quería ganar Alguna vez Bueno Bueno nada Los dejo Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!